Es que, ya, ya, quien avisa no ha traído. Tengo ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada que contar. Comienzo a pensar de lo que te voy a cantar, pero no se me ocurre nada que cantar. Tengo ganas de aprovechar el tiempo, mientras comiendo a orinar en aquella sucia taza. Tengo ganas de ir a la cama, pero no se me ocurre nada que contar. Tengo ganas de ir a la cama, pero no se me ocurre nada que contar. Tengo ganas de ir a la cama, pero no se me ocurre nada que contar. Intento cambiar el estribillo, pero para eso necesito un candillo. Canutillo de hierba, canutillo de costón, necesito un canutillo para acabar esta canción. Canutillo de hierba, canutillo de costón, necesito un canutillo para acabar esta canción. ¡Gracias! ¡Gracias!